Buenas tardes amigos de Lucrudes entre Nosotros, nos encontramos en el gimnasio de Corea Galáctico, la casa de Lucha Libre, los vemos, y pues hoy tuvimos varios regresos, y uno de ellos fue el del fin dorado, del fin, andabas de gira, andabas fuera de tu luca, el día de hoy, el recibimiento como siempre de la gente, y te topaste a tres lugares de gran categoría como lo son, Sebra Junior, El Cariñoso, y pues Matanza, te vimos muy marcado ese pique con El Cariñoso, te busqué constantemente, la verdad es que dieron una gran lucha, pero pues este señor creo que por ahí te anda pisando los talones, y al final terminó como que alguien puse el encuentro, si mira, la verdad este, pues si regresando, gracias a Dios, este, con bien, de la gira que tuvimos, este, fuera de aquí de Toluca, y que bueno que encontrarme con estos, con estos rivales, de los cuales este, vamos aprendiendo, vamos sacando, sacando enseñanza de ellos, y más el profesor cariñoso, que, pues una, una este, leyenda viviente, no, así es, y si, que crees que este, para mi, un gran rival, llevo profesor, pero no por eso, eh, eh, le voy a tener miedo, claro que aquí está Delfín Dorado, estamos preparados para todo eso, ¿por qué?, porque traemos escuela de maestros de antaño, escuela de la Toluca, de la cual él mismo también formó, así es, nos terminan diciendo de una manera, la verdad es sensacional, porque les aplica llaves, que ya es muy raro ver, y toda de la lucha, a pesar de que hubo muchas rudezas, se vieron también grandes, ya ves, tú manejas todas las escuelas que te pongan, y pues creo que el día de hoy la gente sale muy contenta, y nos gustaría ver por qué no más adelante una revancha, y pues fuerte también, incluso un malo malo en contra del cariñoso. Mira, ojalá y nuestro promotor, eh, se haya dado cuenta de eso, y como que nos dé esa oportunidad, tanto a mí, a mí en lo personal, como Miedo Imagen, Delfín Dorado, usted, eh, hecho aquí, enfrentarme a una gran leyenda como esa, para mí sería un grandísimo honor, y una gran experiencia para, para mi persona, para mi personaje, yo creo que sería un auge, un aprendizaje al máximo. Sí, pues, eh, gracias Delfín, nos vemos próximamente, este, no sé si vaya a estar en la 15-10, pero pues aquí nos vemos, eh, la invitación como siempre a la gente, y pues un saludo a todos los papás, y felicidades también para ti. Muchísimas gracias a ti, para tomarme ese tiempo para platicar aquí contigo. Muchas gracias. Y claro que sí, muchas felicidades a todos los papás, eh, muy en especial, pues, el mío. Les deseo todo lo mejor, que Dios me los cuide, me los bendiga muchísimo, con mucha salud y con mucho trabajo para seguir adelante, y seguir sacando a nuestros hijos. Así es, muchas gracias y felicidades de ti. Muchísimas gracias, te agradezco.